Primero agradecer a la Municipalidad de San Carlos por brindarnos este espacio, por llevar a cabo esto de poder volver a tocar al aire libre, obviamente respetando el protocolo, ¿no? Pero está bueno y ojalá en todos los municipios empiecen a copiar un poco de todo esto y podamos seguir tocando en distintas partes. Yo feliz de cantarle a mi pueblo, muy feliz. Y bueno, poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Lo nuestro es hacer folclore, hicimos un repertorio bastante variado, o sea, hicimos samba, hicimos cuecas, cuyanas, hicimos chacarera, un vals, gato. Y bueno, los chicos que me acompañaron son Diego Martínez, de aquí de San Carlos, Emilio Massimino, Gonzalo Colostanich, que lo estamos repatriando a la música, y dos chicos de Santo Tomé que me vienen acompañando desde que arrancamos con esta locura, ¿no? Mariano Cervantes y Diego Cervantes. Me voy, mi amor, ya me voy, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después, no sé si vuelva después, o acaso tal vez la vuelva a encontrar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Está de más suplicar, cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte, yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy. Me voy, mi amor, ya me voy. Y mi corazón se quiere quedar, será que un día probó, lo mismo que yo, su boca al besar. Has dicho, nunca, jamás, habré de olvidar su nombre y su voz. Y sé que siempre seré el mismo de ayer, su amante cantor. Está de más suplicar, cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte, yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy. Me voy, amigos, me voy. Amigos, debo partir, y al decir adiós me siento moriré. Y mi corazón se quiere quedar. Y nunca yo olvidaré la mano que usted me supo brindar. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no. Amigos, debo partir, y al decir adiós me siento moriré. Está de más suplicar, cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte, yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón, justo ahora que me voy.